Los señores concejales estaban en todo su derecho de, teniendo en cuenta que la entrevista, digamos, un último paso en el procedimiento de la elección del señor personero del distrito, si no les parecía que cumplía con sus expectativas, calificarlo con otra puntuación y hacer lo que hicieron con otros participantes de este concurso, ponerle puntuaciones cercanas a cuatro. Pero vemos que todas estas personas que ejercen también sus legítimos derechos decidieron calificarlo por encima de ocho, e incluso hasta diez algunos de estos concejales que también aparecen allí. Entonces no es un tema netamente crítico, se trata de tomarse con seriedad la actividad de ser concejal y es hacerse responsables de las decisiones que actualmente tomen y no venir a desdecirse después que, pues digamos, en última los únicos perjudicados serán ellos si deciden tomar una decisión contraria a derecho.